Este es el set del podcast y tiene un problema. Cada jueves que estamos transmitiendo tengo que estar malabriando entre diferentes cosas que tengo en la pantalla. Tengo que estar malabriando entre lo que les estoy mostrando en el stream en la pantalla principal, entre el chat, la configuración general del stream y mis notas que tengo para poder informarlos de manera correcta. Así que necesito urgentemente un monitor secundario. El problema es que si pongo un monitor aquí en medio pasa esto. Tapa absolutamente todo, o sea que nosotros ya no podríamos estar saliendo en cámara o por lo menos tendríamos que cambiar estratégicamente todo el lugar y eso que esta es la posición más baja. Simple y sencillamente esto está enorme. Entonces necesitamos algo que esté más o menos a esta altura y que quepa en este pequeño cuadro de en medio entre las dos computadoras. Algo como este monitor portátil. Un pequeño disclaimer, este monitor nos lo mandó la marca Goyodoc para que lo pudiéramos revisar pero no nos pusieron ningún tipo de condición ni ninguna restricción para poder hablar sobre él ni nos dieron ningún pago ni nada por el estilo así que no es patrocinado. Así que vamos a probarlo. Este es un monitor sencillo de 15 pulgadas, 1080p, 60 Hz así que en teoría esto no es para estar jugando lo cual para nosotros está bien, no nos interesa mucho jugar esto es para tener un monitor secundario en el podcast. De entrada el empaque la verdad se ve bastante bien aquí tenemos el monitor y abajo están todos nuestros cables. Tenemos por ejemplo un USB tipo C a tipo A nuestro cargador, de hecho es uno de los de celular normal entonces podemos conectarle cualquier eliminador y listo. tenemos un cable HDMI pero es HDMI mini o sea que tenemos una entrada de las pequeñas aquí para el monitor y ya este iría a la laptop por ejemplo o a tu computadora y tenemos este cable que es USB tipo C a tipo C me pregunto si este será de los Thunderbolt o de los USB 4 recuerden que esos podemos alimentar tanto vídeo como energía ajá vamos a probarlo porque aquí tengo también un cable Thunderbolt así que a ver si funciona ah mira como tablet algo suelta la mica no importa tanto ya encontré algo que no me gustó mucho que digamos este tiene su mecanismo tipo funda de tablet donde ya vieron lo que está pasando verdad el problema con esto es que se supone que estas pequeñas hendiduras son para que el monitor se detenga y lo tengamos a diferentes inclinaciones el detalle que estoy viendo aquí es que no son muy buenas estas hendiduras no soportan muy bien el peso del monitor y eso que no es muy pesado que digamos y ya vieron ¿no? cualquier cosa ahí se está cayendo esta es la posición un poquito más segura pero como quiera sigue siendo algo insegura si así está ahorita a futuro como se va a poner ya que tengo un poquito de desgaste que no puedo estar aguantando tanto de pie eso me preocupa para que lo tengan en cuenta a ver vamos a ver ahora si aquí está el Thunderbolt de aquí y aquí dice Super Speed no dice Thunderbolt así que ojalá sea USB 4 y ya encendió perfecto entonces si estamos utilizando USB 4 o Thunderbolt es el mismo protocolo excelente eso significa que estas cosas las puedo tirar a la basura y únicamente necesito un solo cable y está impresionante porque esta cosa le está dando ya la energía y también el video o sea que este monitor no consume tanto ok de hecho vamos a tirarlo un poquito para que se alcance a ver aquí en la pantalla está compartido podemos abrir por ejemplo el explorador ahí se puede ver perfectamente como pasamos de un lugar a otro y en cuanto a la calidad de color la verdad es que me sorprende bastante se ve muy muy bien tiene bastante contraste bastante saturación de colores cosa que se parece bastante a lo que tengo ya en mi monitor normal para que tengan una idea vamos a traernos el One X Player esta PC Handheld es notoria por tener una particularmente mala calidad en la pantalla no tiene muy buenos colores y sinceramente aquí no les alcanza a ver en la cámara pero se nota mucha diferencia entre la calidad de esta PC Handheld con la calidad que tiene de colores de este monitor toda la parte de abajo la instalación de colores se ven como unos colores un poco más callados un poco más grises no tan saturados y aquí en el monitor externo de Goyodoc la verdad se ve bastante bastante bien la imagen entonces ya con todo conectado en el monitor externo en el portátil podríamos poner todo lo que estamos mostrando en pantalla todos los artículos videos etc mientras que en el monitor principal de mi computadora podría estar leyendo todas las notas que tengo o también estar monitoreando chats y el stream en sí para evitar tener cualquier tipo de problemas y la verdad es que está bastante bastante cómodo de esta manera entonces calidad de colores bien conectividad uff excelente la base le hace falta bastante trabajo así que mal el precio bastante decente cuesta 1600 pesos mexicanos en mercado libre la verdad es que lo único que me detiene para recomendar este monitor externo es la base porque sinceramente no pinta nada bien sobre todo ya con el desgaste como ahorita mencionaba a lo mejor a futuro se va a volver un poco más aguada y puede que ya no se pueda estar sosteniendo si de por sí así estamos detallando para poderla que se pare sin albur esta cosa podría ser una opción excelente si lograran arreglar esto si la hacen un poco más rígida si hacen que sea un poco más fija estaría excelente para un monitor secundario ya sea por ejemplo para si tú tienes un monitor que es muy pequeño necesitas algo que sea de perfil bajo ven lo que les digo o también si necesitas un monitor secundario para poder viajar esta cosa está excelente cabe muy bien en las mochilas sobre todo si tienes una mochila para laptops que ya soportan hasta 15 pulgadas esto está bastante bien y ok esta base es completamente magnética me agrada como quiera el comentario sigue en pie necesitan reforzar esta parte pero dime tú qué piensas crees que esto sea suficiente para ti o también crees que esta cosa deberían de arreglarla un poquito más les digo la calidad el monitor en sí me sorprende es bastante bueno pero la base la base creo que ese va a ser el gran dolor de cabeza lo que ya me dio un poco de esperanza es que en teoría esto lo podríamos cambiar por algo nuevo o incluso por un soporte diferente hay que buscar si hay opciones para eso deja abajo en los comentarios qué te pareció dime qué soluciones le darías a esto y nos vemos a la siguiente bye bye